Sube tu si quieres, pues sube Este huevón También ha hecho el pinche sol Este huevón quiere Ay, hijo de su pinche No quería subir, huevón No quería subir, huevón No quería subir No quería subir No quería subir ¿Ves? 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 Ya salí Me voy a poner el palo Me voy a poner el palo Jenga el palo Jenga el palo Jenga el palo Jenga el palo ¿Ves? No es Ya se me va No se me va No se me va Si no le puedes dar pausa Ya Manuel ya está encuerando No, 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 no